¿Qué pasa, youtubers? Hoy estamos en otro videoblog, día martes, si lo he subido a tiempo. Hoy vamos a hablar de una cosa que nos incumbe a todos los jóvenes y adultos, pero para ello necesito la ayuda de mi, amigo, danosúper. ¡Hola, radio! ¿Qué vamos a hablar hoy? De las vacaciones, esos días de turin año. Te iba a decir qué es eso, pero sigue. Son esos días de turin año en los cuales trabajadores y estudiantes se hacen una buena paja en casa sin tener que ir a sus respectivos trabajos. En cristiano significa que los trabajadores y jóvenes estudiantes, o de 80 años que todavía siguen en primero de la ESO, descansan de jefes y profesores. Y follan. ¡Ustedes no follan! Si no habéis visto el video de los profesores y no sabéis cómo son nuestros profesores en general, os lo dejo por aquí abajo en el que sale Danosúper. En colaboración con su hermana. Hay cuatro tipos de vacaciones, que son medias, cortas, largas y las que se toma Leo. En cristiano, de verano, de invierno, de Semana Santa y todo el año. Bueno, ahora os mostraremos cómo se sale y se entra del colegio, en vacaciones. ¡Mujo! Las vacaciones no son simplemente eso. Las vacaciones es algo más. ¿Qué más? Yo pensé que se logra eso. Bueno, hay gente a que le gusta entrar a clase y que no quiere vacaciones, pero... Pero no nos olvidemos de esas personas olvidadas de las vacaciones, y son los que suspenden. Porque sí, hay gente que suspende y tiene que pasarse todas las vacaciones estudiando. Por ejemplo, yo, que aunque no estudie yo, me paso las vacaciones... Me paso los estudios por el forro. Sí, pero esa gente olvidada tiene que ser recordada como héroes. Ah, porque yo ahora estudio y la apruebo. No sé cómo, pero apruebo. Se lo has aprobado. No, es que tu hombre, ¿eh? Sí, sí, es que te meto. Aquí lo ves, nigga. What's up, nigga? My name is mine. Bueno, hasta aquí el videoblog de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Bien? Me ha parecido. The fucking mother. Like, favoritos. Y suscribiros. Nos vemos el jueves con más vlogs. Hasta entonces. ¡Bumbo ya! Bye. ¡Tu idiota! ¡Tu idiota! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!